Con un gran compromiso, como siempre lo he hecho, dispuesto a servirle a la ciudad, agradecerle a nuestro señor alcalde la gran oportunidad que me da para seguir sirviendo. Hay algo muy importante en todo este proceso y es que tenemos que agregarle a todo este proceso, a todo esto que es operativo, un componente muy importante que es el componente social. Nosotros tenemos que entregarnos a la ciudad y entregarnos a su gente y eso es lo que vamos a lograr ahorita y vamos a lograrlo con todo el empeño, con todo el entusiasmo, con todo el deseo de servirle a Barranca Bermeja y cumplir con las metas contempladas dentro del plan de desarrollo del señor alcalde.